La viceministra de Educación, Patricia Martínez, se refirió a la posesión de la nueva rectora de la Universidad de Córdoba y expresó que el Gobierno Nacional apoyará la gestión de esta nueva administración. Hemos avanzado en un proceso de gobernabilidad y recuperación de la institucionalidad de la Universidad de Córdoba. Creo que ha sido una experiencia de crecimiento para todos, de maduración de la democracia y en este momento, pues sí, hay mucho regocijo con relación a la confirmación del fallo del juez para la confirmación de la rectora. ¿Apoyo total por parte de todo el Gobierno Nacional? En este momento, cuando ya las disputas electorales naturales se superan, creo que nos compete a todos rodear a la persona que ha resultado la ganadora en la contienda y en este caso la doctora Alba Durango, cuenta con todo nuestro apoyo y por supuesto de todo el Consejo Superior de la Universidad. El mensaje de la viceministra es que todos los estamentos de la universidad se sumen al nuevo liderazgo de la rectora. Sumar, sumar, todas las personas, estudiantes, profesores, administrativos, tienen que sumarse a la causa de la Universidad de Córdoba, pensar universitariamente en ese proyecto maravilloso de la Universidad de Córdoba y apoyar todas las iniciativas de la rectora. El ex-rector encargado recientemente de la Universidad de Córdoba, Giovanni Argel, reiteró su apoyo incondicional a la rectora Alba Durango Villadiego y expresó que defenderá a esta administración como suya y que trabajarán arduamente por recuperar el déficit financiero que hoy tiene la institución. Y trataremos pues en lo máximo, Dios mediante y si nos deja también todos los actores externos que están de una u otra forma influyendo, de sacar un buen plan de desarrollo, un buen presupuesto antes del 5 de diciembre, la constitución del fondo de concurrencia para el pasivo pensional y trazar las nuevas estrategias de acuerdo al programa de gobierno que ha trazado o que ha definido la doctora Alba Durango. ¿Cuántos 8 mil millones de pesos en déficit? 8 mil 369 millones sin incluir algunas sentencias judiciales, creemos que antes de finalizar el año con algunos aportes presupuestales que estamos gestionando, la austeridad y la transferencia de unos recursos desde investigación y desde el fondo de estampilla, podremos subsanar el déficit pero pasaremos cercano a unos 2 mil 300 o 3 mil millones de pesos para el próximo año, no vamos a estar saneados 100%.